cuando me dijeron o cuando vimos que íbamos para venezuela a hacer la correa por venezuela aquí han hablado muchas cosas venezuela bueno como todo país cosas buenas cosas malas pero mira que viene miedo que ya hay que no sé qué que haya un celular tengo venezolano me metían aquí miedo aquí en eeuu propios venezolanos me metieron mi miedo metían miedo pero yo sí yo voy a venezuela porque yo sé en quién he creído y así a mí me guarda yo voy a donde sea donde sea yo voy porque cristo va conmigo y puede presentarse lo que sea que nadie yo tengo paz seguridad porque el que está al lado mío aleluya y está aquí al lado mío también al lado de usted ya es jesucristo rey de reyes señor de señores mi hermano aunque venga el enemigo vengan caigan mil diez mil a nuestra diestra no nos tocará nunca jamás nunca porque cristo el rey de reyes acampa alrededor de nosotros todo el tiempo cristo está con todo el tiempo y puede lo que sea brujo chamán atracado lo que sea vamos seguro confiado podrán caer en mil diez mil a nuestra nada no tengo terror temor temor al terror nocturno ni salta que vuelve de día ni pretensa que no oscuridad ni plaga que a pleno día destruya podrán caer en mil diez mil pero nada nos podrá tocar ese será yo sé el rollo muñoz y yo sé también que usted espero que sea así sepamos en quién hemos creído en jesucristo esto es pablo dice timoteo pablo es que yo sé en quién he creído yo sé quién he creído aleluya aleluya dice timoteo pablo y estoy seguro de timoteo que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día aleluya aleluya mi hermano estemos todos seguros que lo control que cristo lo ha hecho por nosotros pero cristo es fiel y él no guarda la recompensa de estar con él en los cielos mira es la recompensa hermosa a mostrar con en casa en calle de oro más de cristal alabando todo el tiempo diciendo donar santo 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 todo el tiempo a Cristo Jesús ese es el premio a nosotros por eso dice pablo timoteo yo sé en qué en el creído jesucristo y él es fiel y va a guardar las cosas todas las cosas que hemos hecho aquí porque todo lo que hacemos en la tierra por el reino de dios eso tiene recompensa y